El jamón de Parma es un embutido típico de la provincia de Parma, más precisamente, la zona de producción se encuentra a 5 kilómetros al sur de la vía Emilia, hasta una altitud no superior a 900 metros, delimitada al este por el río Enza y al oeste por el río Estirone. La fama del jamón de Parma, una especialidad exclusiva de los Lardaroli parmensi, tiene sus raíces en tiempos aún más antiguos en la época romana. Parma, entonces situada en el corazón de lo que era la Galia Cisalpina, era famosa como recuerda Barro en Derré Rústica, por la actividad de sus habitantes que criaban grandes rebaños de cerdos y eran particularmente hábiles en la producción de jamones salados. El mismo Catón ya delineaba en el siglo II a.C., en su de agricultura, la tecnología de producción, sustancialmente idéntica a la actual. A lo largo de los siglos Polivio, Estrabón, Horacio, Plauto y Juvenal hablaron del jamón y de la técnica de preparación. Las referencias gastronómicas al jamón de Parma se encuentran en el libro de cocina de la segunda mitad del siglo XIV, en el menú de las bodas de Colona de 1589, en el valioso texto de Nastia, cocinero de Ranuccio Farnese en la segunda mitad del siglo XVII. El jamón asoma entre los versos de Tassoni y en los consejos dietéticos del médico bolognés Pisanelli. El primer ministro de don Felipe de Borbón, Guglielmo Dutillot, había estudiado un plan para la realización, en Parma, de dos mataderos de cerdos para valorizar e incrementar la industria local de embutidos. La fase primitiva, completamente artesanal, ha progresado hasta nuestros días hacia un proceso de industrialización que, mejorando significativamente las condiciones higiénicas, ha sabido mantener intactas las características tradicionales del producto. La denominación de jamón de Parma se atribuye en relación con la zona de origen de los animales Emilia, Romaña, Lombardía, Piamonte, Véneto, Toscana, Umbría, Marcas, Lacio, Abruzos, Molise. Unida a las inimitables condiciones microclimáticas y ambientales de una delimitada zona de colinas de la provincia de Parma, debido a la acción del aire que llega del mar de la Bersilia, que dulcificándose entre los olivares y pinares del Valdimagra, secándose en los pasos apeninos y enriqueciéndose con el perfume de los castaños, llega a secar los jamones de Parma y darle su exclusiva dulzura. Para salvaguardar la calidad de las materias primas y cumplir con las escrupulosas normas de elaboración, en 1963 se creó el Consorcio del Jamón de Parma encargado por el Estado de ejercer el control sobre el producto y garantizar su conformidad con los estándares requeridos por el reglamento, mediante la aplicación del conocido sello con corona en la piel de los muslos. El consorcio, que también cumple una función de promoción y valorización del producto, ha sido reconocido a nivel europeo y está autorizado para llevar a cabo operaciones de control también por parte de países terceros, como Estados Unidos. El Jamón de Parma ha sido distinguido con el sello de denominación de origen protegida, D.O.P. de la Comunidad Europea. Las características distintivas del Jamón de Parma Color El Jamón crudo de Parma tiene un color rosa tenue en la parte magra, mientras que la parte grasa presenta una coloración blanquecina. Textura La textura del Jamón crudo de Parma es suave y compacta al tacto, pero al mismo tiempo se derrite en la boca. Sabor El sabor del Jamón crudo de Parma es dulce, delicado y persistente, con un ligero toque salado. Aroma El aroma del Jamón crudo de Parma es intenso y aromático, con notas de especias y ahumado. Además de estas características, el Jamón crudo de Parma también se distingue por su alto contenido proteico, su reducida cantidad de grasas saturadas y su facilidad de digestión. Además, el Jamón crudo de Parma es un producto libre de gluten, por lo que puede ser consumido incluso por personas celíacas. Estas características distintivas hacen del Jamón crudo de Parma un producto único e inimitable, que forma parte de la cultura gastronómica italiana y que es apreciado en todo el mundo por su bondad y calidad. Consejos de compra La empresa Fratelli Pellizziari de Traversetolo se adjudica al reconocimiento 3 lonchas en la edición 2023 de la Guía del Gambero Rosso Grandes Embutidos. Premiado el 18 de diciembre en la Convención de Roma es el Jamón de Parma Doppal Naturel, excelencia del territorio. Elaborado a mano y envejecido en bodegas naturales. También presentamos 4 jamones que creemos que vale la pena probar. Parma 30 Elode, jamón estrella de la empresa de Tizano envejecido en una bodega a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, durante 30 meses. Jamón de Parma Tanara, durante 50 años la empresa de Languirano ha estado produciendo jamones de Ope a partir de una cuidadosa selección de la materia prima. Enriquece en la lista de jamones un antico bianco. Jamón hecho con cerdos de 15 meses alimentados sin suero y el antiguo negro producido con muslos de cerdos negros de Parma. Jamón de Parma Bio Pedrazol y Primavera Bio, empresa histórica de San Giovanni del 2 OMN, una de las pocas realidades con granjas propias que garantizan la materia prima. El crudo de Parma podio de la línea de lujo envejecido al menos 24 meses es producido con animales de más de 13 meses, ofrece un dulzor decidido al gusto que se vuelve complejo si se hace con carnes de negro de Parma. Jamón de Parma de Baudière, salumificio que presume de tener uno de los jamones más envejecidos, más de 36 meses, ofrece sólo bajo reserva secretum, un jamón que completa la última fase de envejecimiento en una habitación sin ventanas, con una fuente de agua para regular la humedad.